¡Dijemos al menos flores! ¡Somos economic pros! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡Dijemos a Brexit! ¡Dijemos al menos flores! Esta es la primera vez en la historia que una compañía privada transporta astronautas a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas informaron que la cápsula estaba funcionando maravillosamente. Fue un viaje increíble. No puedo decirles lo emocionados que estábamos cuando ese cohete desplegó de la plataforma. Y luego, las últimas 27 horas fueron realmente tranquilas. Estamos muy emocionados de estar aquí. Nos sentimos honrados y estamos emocionados de ser parte de esta gran expedición. Estamos ansiosos por los próximos seis meses y no vemos la hora de comenzar. El laboratorio estadounidense Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 94.5% para reducir el riesgo de contraer la enfermedad, similar a la efectividad del 90% anunciada la semana pasada por la alianza Pfizer-BioNTech. Esto significa que el riesgo de contraer la enfermedad se redujo en 94.5% en el grupo vacunado con relación al grupo placebo de su gran ensayo clínico en curso en Estados Unidos, según el análisis de los primeros casos. En las pruebas, 90 participantes del grupo placebo contrajeron el COVID-19 frente a 5 del grupo vacunado. Iota se debilitó a depresión tropical mientras avanzaba sobre El Salvador. Sin embargo, en Nicaragua provocó inundaciones y destruyó un número no determinado de viviendas. La magnitud de los daños aún no era clara debido a que las zonas afectadas se quedaron sin electricidad, teléfono o servicio de internet, además de que los fuertes vientos dificultaban la comunicación por radio. Iota se aproximó a Nicaragua como un huracán categoría 5 y se degradó a 4 antes de tocar tierra por la noche en la zona costera cercana a Puerto Cabezas, también conocida como Bilgui en Nicaragua. Cerca de 40.000 personas fueron evacuadas en el departamento hondureño de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, por las inundaciones provocadas por los torrenciales aguaceros que dejó Iota. Ella es mi madre, ahorita va saliendo y es difícil, me entiendo, porque estamos viendo lo que está pasando, que es más fuerte como que de ese taleta, pero más fuerte Dios, me entiende, y estamos confiando en Dios. Alerta en Groenlandia consecuencia del posible derretimiento de sus glaciares. En contexto, Groenlandia es una isla que contiene una gran cantidad de hielo, el suficiente para subir el nivel del mar más de un metro, y según un estudio recientemente publicado, podrían derretirse más rápido de lo anticipado por las previsiones más alarmistas. Los autores del estudio utilizaron imágenes históricas y otros datos para estimar la masa de hielo perdida durante el siglo XX por los tres glaciares. El grupo de expertos sobre clima de la ONU estimó que el deshielo de los glaciares y casquetes podría elevar el nivel del mar entre 30 y 110 centímetros a finales de siglo. en función del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en Mex News.